¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Esta vez, esta actualización han metido desafíos específicamente para el nuevo modo de juego de la huida, todo en juego. Estos desafíos son, pues en realidad son bastante simples, ya lo dije en mi video anterior, y no hay mucho que decir acerca de cómo completarlos, pero puedo dar tips y además, si no has logrado encontrar o completar los desafíos, al final del video te voy a mostrar en el juego cómo se ve cada uno de estos añadidos, de estos desafíos. El primer desafío nos indica que tenemos que jugar 10 partidas del nuevo modo de juego, la huida. Pues en realidad esto no tiene mucha ciencia, tienes que jugar 10 veces el modo de juego, pierdas o ganes, no importa, solo tienes que jugarlo, y al final te darán 5000 puntos de experiencia. El siguiente reto dice que tienes que infligir daño a oponentes que lleven la joya, es decir, esta joya, el diamante en forma de llama, el que viene en los suministros de caja fuerte, tienes que hacer 500 de daño. Ahora, aquí viene la primera recomendación para este desafío. Cuando estés jugando, trata de no caer directamente en los envíos de caja fuerte. Trata de caer un poco más alejado, pero no tanto, cae en el primer lugar más cercano, en donde tú creas que después de tomar la caja fuerte, irían hacia el camión, hacia la vagoneta de huida. Esto es más que nada un poco juego táctico, es un tip que les doy para que puedan completar este desafío, ya que al momento de caer directamente hacia la caja fuerte, estás básicamente desnudo, no tienes armas, no tienes escudo, y si abres la caja fuerte, lo primero que harías es agarrar la llama, así que no te daría tiempo para reaccionar, y si hay más gente, te pueden llegar de todos lados. O sea, es muy difícil poder hacer este desafío si caes directo en la caja fuerte. Tienes que caer un poco más alejado, agarrar las armas que quieras, lutea tranquilo, y una vez que tengas o que estés preparado, puedes ir a por la llama o a por el oponente que tenga la llama. Así podrías ir haciendo estos últimos dos desafíos. El último desafío dice que tienes que tomar la llama, bueno, la joya de la llama, en diferentes partidas. Tienes que tomarla cinco veces. Así que una vez que tengas la llama, una vez que mates a alguien que tenga la llama, puedes tomar la llama y tendrías una ventaja sobre el desafío. Tienes que hacer esto cinco veces, o sea que tienes que jugar cinco partidas donde agarres la llama cinco veces. Pues más que nada es todo, en realidad no hay mucha ciencia acerca de hacer estos desafíos, pero este tip sí les va a ayudar muchísimo. No caigan directo a la caja fuerte. Caigan un poco más alejados, caigan en el primer punto al que esté más cercano. Y otra cosa, una vez que tengan ubicado la persona o el squad que lleva la joya de la llama, no vayan a la persona que tiene la llama. Vayan primero contra los demás escuadrones. Ellos lo que van a tratar de hacer es proteger a la llama, así que lo que estés haciendo con la llama es lo de menos. Primero, enfócate en todo el escuadrón. Ya al final, si te encuentras con la persona con la llama, puedes ir a por ella. Si la persona de la llama viene sola, puedes ir a por ella y agarra la llama. Una vez que tengas la llama, pues ve hacia la vagoneta. Las recompensas, bueno, al final las recompensas no son tan exclusivas ni tan sorprendentes. Honestamente, el pico no me gustó del todo. Se ve bien en el juego, pero no me gusta del todo. O sea, se ve muy simple. El efecto de caída del dinero pudo haber sido mejor. Se pudo haber visto más dinero salir de tu cuerpo. Pero se ve muy simple, la verdad. Y el spray de pintura... Pues es un spray de pintura, ¿no? Los sprays de pintura no son mi fuerte, no me gustan tanto. Pero son los desafíos. Estos son los desafíos y cómo completarlos. Recuerda que este es un juego, un modo de juego por tiempo limitado. Así que tenemos el tiempo contado para poder hacer los desafíos. Igual, tómatelo con calma. Tienes alrededor de 15 días, más o menos. No sé cuánto vaya a durar el modo de juego. De hecho, estoy muy mal informado en tanto a eso. Pero no hay prisa. Complétalos, juega con tus amigos, juega con otras personas. El modo de juego en realidad no está tan difícil. Pero bueno, eso ha sido todo. Cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra. ¡Suscríbete al canal!